La satisfacción Igual que este programa Entonces como que me siento cómoda y tranquila Que no se va a asustar, ¿no verdad? No, igual el año pasado hicimos un espectáculo Que era normal, por ejemplo Pero bueno Bueno, es cierto que el disco Bipolar Está dedicado a Gonzalo Pereira, Dantel Está dedicado creo que a mucha gente Porque aparte no Como había una canción Que se llamaba Bipolar Nos gustaba esa cuestión de que bueno Que el nombre fuera el de alguna de las canciones Pero es una colección De patologías Neuróticas Es muy difícil elegir El nombre del disco Porque es como que es muy importante A mí es de las cosas que me divierte En esos últimos dos como que al final Terminamos, entonces decía bueno, probemos Me parecía que lo de Bipolar estaba bueno Lo mismo que en Raro Que era parte de un nombre de una canción También como que dije bueno, va a ser el disco Raro Y este va a ser el disco Bipolar Creo que este disco es un poco más raro que Raro En realidad Porque aparte, digamos No solo La única La única cosa que está descrita O citada en las canciones No es la Bipolaridad Hay muchas cosas Es un disco bastante Hay varias canciones que hablan como de disociación De una cosa medio esquizofrénica Y que es una cosa que No sé, como que Como que estuvimos viendo Que se daban en las canciones Esa cuestión de De la Ponerle En una canción que se llama Mírenme El tipo empieza cantando Esto, que lo miren Pero después Toma la posición del otro Y le dice Sos un careta Un glamoroso de cuarta No sé Cosas por el estilo Aunque la mona se vista de seda Mona se queda Cosas así Después hay una canción que se llama Miguel Gritar Que teóricamente parecería ser Como que es un tipo que está hablando De un compañero de oficina Que le va muy mal No sé qué Pero como que hay cosas Que te ponen en el clima De que De que el tipo es Miguel El mismo Como Miguelito En el chiste de Mafalda Que dice Tengo un amigo Que le pide el miedo A la oscuridad Sí, que en agua Sí, es un nabo Claro, un tazarado Y se va a Mafalda Esta doble vida me está matando O no sé También hay otra canción Que se llama Primavera Que soy yo Digamos que Como que pasan las estaciones Y yo sigo pensando Que soy madera Cosa que es bastante Bastante Usual en mí Digamos Me meto en una cosa Y bueno No sé Como que hay Muchas puntas Así medio Psiquiátricas Hubieron dos puntos altos En la carrera del cuarteto Navidad en las trincheras Aquella vez Hace un montón de años Década del 90 94 Que fue la explosión Digamos del cuarteto De noche en ese tiempo Y este último disco raro Lo que tiene de diferente Es que esta vez Fue más internacional la cosa Claro Y yo creo que Salvo que la arruinemos A último momento Todo viene planteado Para que con este Nos vaya mejor Este Raro fue un disco Que lo hicimos acá Y que de repente De rebotes Este Fue rebotando Por distintos lugares Del mundo Y se licenció Y se licenció Digamos que No fue un contrato Con un sello Sino que fue un sello Que compró Para sacarlo En distintos lugares Que fue enni Y nos fue muy bien Con eso Este disco Que sale por Warner Ya es diferente Es un contrato Por varios discos Hay una apuesta Así Importante De respaldo Ya de pique Va a salir en Argentina El mes que viene En México En noviembre En España En marzo Me parece Pero en el medio Creo que depende Es como bastante directo De México Todo el tema De Venezuela Colombia Perú No sé Todo ese rollo Entonces bueno Nada Como que hay una expectativa Muy grande Ya de pique Vamos a estar Yendo A esos lugares A presentarlo Me imagino Bueno Y ahí es todo Un encuentro de emociones Porque me imagino Los uruguayos Que viven Que de repente Hace muchos años Que no vienen Se encuentran con ustedes Que de alguna manera Son como un pedacito De acá Que va para allá Entonces me imagino Que para ustedes Ser muy fuerte también ¿No? Sí ¿Sabes qué? Yo me acuerdo Una gira que hicimos En Estados Unidos En el 2004 Que fue así Era como ir a Florida Minas Y Tacuarembó Y Canelones Pero no vimos Estadounidenses Eso fue en el 2004 Pero en el 2007 Que hicimos Que estuvimos por España Dos veces En la primera vez Había uruguayos Pero en la segunda vez Ya era un público Había Que quedaban algunos Obviamente Pero ya no distinguías Esa cosa De los que venían Con la bandera Sí En la comunidad uruguaya Para todos lados Por suerte Digamos Está todo bien Pero nos interesaba Especialmente Sí Obvio Conseguir otro público Digamos Porque todos esos uruguayos Que nos iban a ver Era súper emocionante Pero Ah ya nos conocía Obvio Y vimos que había Todo un público Bueno en México En Colombia En Ecuador No hay Como una uruguaya Muy grande Ni nada Y fueron países Donde nos vio realmente Mucha gente Después de 25 años juntos ¿Es la primera vez De ustedes en un balcón? Sí ¿Eh? Un balcón No sé Uno balconea Yo me acuerdo Cuando En la casa de mis viejos Cuando yo era chico Había un balcón Y a veces le tirábamos agua A la gente en carnaval Pero el cuarteto Es la primera vez En un balcón Porque va a lanzar El disco bipolar En el club de En el club En el club uruguay En la ciudad vieja No es la primera vez Que el cuarteto toca Pero no era el cuarteto En el club uruguay Porque en el cumpleaños De 15 de mi hermana Que fue una de las primeras Cosas que hicimos Este No era el cuarteto de nos Éramos No me acuerdo Que nombre teníamos En esa época Eran los amigos Tocando para Para la hermana De un amigo Este Tocamos ahí Y es un lugar Que a mí me resulta El edificio es increíble Sí, sí, sí Van a ver que Ahora el cuarteto Está como en un plan Bastante patrimonial Porque el club uruguay Es un edificio De Andrioni Que es un arquitecto italiano Que vino acá Que hizo eso Hizo el hospital italiano Y son edificios increíbles Y después para el clip Que va a salir Este Hay unas cuantas tomas Que están hechas En el En el garage De las ambulancias De salud pública Que es un edificio De Vilamajó Y que es increíble A mí cuando me dijeron Yo dije Chavo, dale Esto está Está buenísimo Va a estar buenísimo Pero después Estuvimos viendo Los edits del video Ahí cómo va quedando De eso Y es brutal Así que bueno La sociedad de arquitectos Se va a tener que poner Con algo Me parece que sí Vamos arriba Cómo no Cómo no Bueno Para cerrar la nota Te agradecemos Obviamente por la deferencia Por haber venido al programa Muchísima suerte Con este nuevo disco Ojalá que Explote Hagan giras por todo el mundo Sigan haciendo plata Les vaya bien Sigan disfrutando de la música Que es lo más lindo que hay Sí Y bueno Y de la música Son muy pocos Los que pueden hacerlo Y acá la gente Lo puede hacer No, por eso Él además trabaja Anda de barrendero También Al igual que nosotros Es verdad Es verdad Esto es difícil Muchísimas gracias Muchas gracias Saludos ¿De dónde tenemos que ir? Karina Ya nos perdimos Está un Al segundo clip Nos cerramos con el segundo clip Del Cuarteto de Nos Un aplauso grande Para Santiago Otabela Gracias Es invierno Y quiero un poco de acción Y creo que me creí que era Por mi persistente excitación Plena primavera Tu risa y mi bombera Ese aroma que se respira No sé qué es Y ahora primavera Sí, no sé si mi caso Va de la mano con el romanticismo La primavera para mí No es una cosa romántica Puedo ser romántico A crueles días de invierno No sé si incandulosos días de calor Porque él no tiene ganas de nada Y menos de ser romántico Pero te cagás de calor Sudás Ya tenés olor a sobaco Todo mal Ahí no hay amor que valga Me ves una mujer en minifalda En la calle Y no te importa Porque es un asco Está toda pegoteada Y pasan esas cosas Terminó la primavera No sé qué está pasando Primavera Buen amor Mi bombera Tu risa Cacho Primavera El amor es una cosa Que muere Cuando te haces tu primera p*** O sea Ahí ya no sentís más amor Por la compañerita de clase Sino que te la querés coger Entonces ahí ya no hay más amor El amor creo que es una cosa De la infancia Es muy fuerte Y que termina Y que termina a los 13 años Eso es cierto Al Goe Tiene que ir Tiene que ir al Goe Tiene que ir al Goe Bueno muy bien Tenemos que continuar con el programa Amigas y amigos Y seguimos Pasamos del video Del Cuarteto de Nos Que lanza su próximo disco Ahora tenemos que ir a la segunda parte De La Mujer del Año Si tenemos que ir a la segunda parte Pero bueno antes Vos sabés que yo me quedé pensando ¿No? Que definición de la primavera Nunca en mi vida Hace muy bien se cruzaba Una dice La primavera Y los pajaritos Y las florecitas Y que viene el amor Y que todo No te empiezas a buscar novio O al revés Empezás a dejar a tu novio Porque se viene el verano Y sabes que Me quiero ver Por ahí solo empiezan las mujeres Los hombres cuando viene la primavera Vienen las Lo único malo de la primavera Son las peluchas En los árboles Que se te meten en los ojos Y te dejan las pelotas A Robertito A Santiago Sos igual a todos los del cuartito La minifalda La black fuck de tu coto Bueno vamos a ver La segunda parte de Marcel Lasset En la mujer del año A ver las favores Que dijo tu muchacho Dale adelante Mónelo Vos que había escuchado La definición de la primavera igual Yo te digo la verdad ¿Te gusta el nuevo cambio de look? Me gusta Te aclaro una cosa Me gustan mal las mujeres No lo tomes a mal No te estabas cargando No, no, no Ya sé Ya sé que te gustan las mujeres Y vos con nuevo look ¿Sabes? Con nuevo look para que renovarse Porque renovarse es vivir Es vivir total ¿Te puedo tocar acá? ¿Esto resiste todo esto? ¿Te dije que eras pelado? ¿Te impusiste unas extensiones? ¿Viste cómo cambiélo? No podés más Yo jamás dije que eras grasa Jamás, jamás, jamás ¿Por qué me lo contaron? Viste que la gente inventa Voy a la peluquería Lo primero que me dicen ¿Qué te dijeron? ¿Estás en la número uno de grasa? No, la número uno no No, no Aquí eres la misma Sergio Gorsi Ah bueno, gracias Muchas gracias ¿Quién es la culpable De que yo cambie el look Todo el tiempo De colorado A este look este impresionante Adela Wals La ruida se morena Lo que pasa es que Vos sos un tipo múltiple ¿Vos se pelearan? ¿Vos sos una estrella Por vestirme Por loquearme mí o no? Pero la verdad que Ya te digo Es impactante Yo te digo Polino a lado tuyo No tiene nada que hacer ¿Vos podés suceder? Es real lo que te dicen Realmente Una pregunta ¿Alguna vez fuiste infiel? No ¿Fueron infiel alguna vez? Sí, supongo que sí ¿Billetera mata galán? No Un besito para la audiencia Aparte, sabés que este programa Lo quiero mucho Por este programa lo inauguré yo Cantando como Leonardo Fabio Es verdad Y este año Me estoy preparando Para cerrar el ciclo Cantando Leonardo Fabio Por esta vía Lo voy a hacer bien producido Dale, fantástico Te esperamos entonces Gracias Arriba, dale Gracias Saludos grandes A Julio Río Terminar el ciclo Que el ciclo continúa Todo el año que viene Sí, ya les paso a informar Que si no les gustaba Terapia Dos platos Exactamente Pero Julio Río Lo va a cerrar cantando Exactamente Y lo vamos a tener acá Yo lo que quiero adelantar A los productores Que están en piso Carina Broglie Ariel Telles Ahí está fanando A todo el equipo De Terapia de Pareja Que el mes que viene Cumplimos un año Así que se pongan las pilas Porque Terapia de Pareja Tiene que festejar el año En un teatro Con la gente en vivo Quiero Exactamente ¿Te gusta? Está bueno Y Carina va a hacer El Erotic Soft Pero con ropa Lo va a hacer con ropa Si yo hago el Erotic Soft En el teatro Vivo no va a nadie Amigas, amigos Nos tenemos que ir a la pausa Se hace bien el Pinocho Cantando para todos ustedes Pinocho Ruti Ya venimos Con más Terapia de Pareja Gracias familia por estar Llegamos primero Ante Inglaterra En directo A través de Monte Carlo Televisión Faltan apenas tres días Para el gran debut Mundial Egipto Sud-20 En Monte Carlo El canal del sueño celeste Presenta Oca Yerba del Cepador Spinbox Voz a texto Movistar Farmatón Coca-Cola Y Multiahorro Ahorrando Disfrutas más Con tu plan Injuvencel Llévate un Nokia 5610 con auriculares MP3 Internet y tarjeta de un giga Por solo 12 cuotas de 419 pesos Nos divirtimos mucho Que volvemos locos a María Para hoy Le tenemos preparada una Ahora Jai's Classic Viene con cintas tipo abrojo Puedes abrirlas Y cerrarlas Cuantas veces quieras A prueba de maridos Jai's Aprendiendo juntos Entra en www.axmusicstar.com Acerca el pack guitarro O batería a la webcam Y ya estás listo para tocar Recupera lo que los músicos Te habían quitado Nuevo Axe Music Star Viene tu futura suegra Y le vas a hacer Una simple milanesa Mmm Flojo ¿Por qué también no le preparas Una riquísima ensalada De hojas verdes Champiñones Y un toque de sabor Aderezala con una cucharada De sabor A tres de aceite Y media de limón Salpimenta Y mmm Te va a querer como un hijo Sabor cumple 70 años Son los platos que hacen Mmm También Un toque de sabor Un toque de sabor Nuevo Rexona B12 y B8 Tuning El tuning necesitaba un antitranspirante más potente Muy bien Hay algo siempre bueno en el camino Que existen mil maneras de llegar De llegar A la de las cosas Y encontrar cada cosa en su lugar Y lograr Saber nunca es tarde De principio También puede ser el final de un gran día Reconfortalo con un buen plato de sopa Che Hace 15 minutos que están jugando este punto Acordate que este flaco está jugando Porque ganó en la promo Plus Uhhh Tenemos para rato Solo Plus de Conaprole Tiene calcio lácteo Y proteínas que brindan mayor resistencia muscular Y ahora Te da la oportunidad de jugar El Pro Am de la Copa Petrobras Ingresá la hora que está en el pack de Plus Y tus datos en Conaproleplus.com.uy Y participá del sorteo Para jugar junto a los mejores tenistas del mundo Además ganá entradas para ver la Copa Petrobras Y cientos de Plus Con Plus de Conaprole Tu resistencia A prueba de profesionales Ellos son diferentes Pero les encanta el Ketchup Hellman's Y como está hecho de puros tomates naturales Les podés dar lo más rico sin preocuparte Por eso con Ketchup Hellman's Uní lo más rico con lo más sano del tomate Y hacés feliz a toda tu familia Ketchup Hellman's Bueno, como el tomate rico como el Ketchup Para seducir No hay nada como usar la mejor lencería Atrevida, sexy, romántica Yo solo uso los mejores perfumes Intensos y misteriosos A mí me encanta usar el mejor maquillaje Y para cuidarme Mi ginecólogo me recomendó Las mejores pastillas Y originales ¿Ya probaste la salsa barbacoa Hellman's? Viva la gente que aquí ha nacido Viva la tierra donde vivimos Viva este pueblo que junto avanza Viva Uruguay Es increíble ver todo lo que la familia Conti consume en un mes Las cantidades son sorprendentes 11 litros de salsa de tomate 10 kilos de fideos 12 kilos de verdura 4 botellas de aceite 5 kilos de queso 3 kilos de helado Pero lo más sorprendente Es ver que poca cantidad de SIF Active Gel Se necesita para lavar los platos de todo el mes SIF Active Gel rinde 3 veces más que los detergentes regulares Su fórmula se transforma en un gel Que mantiene tu esponja cargada por más tiempo Por eso rinde más y desengrasa mejor 1, 2, 3, 4 2, 3, 5, 20 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1 2, 1, 2, 2, 1 2, 3, 2, 2K